...de la delicia a la corrupción de las cámaras, el cablero que doblegó al municipio de Guanajuato. Detrás del empoderamiento mediático que alcanzó Jorge Rodríguez Medrano, existen historias con amenazas, amedrentamiento, sabotaje a otras empresas y chantajes al gobierno municipal de Guanajuato. La evasión de impuestos y venta de servicios fantasma al gobierno municipal de Guanajuato, solo es una parte de lo que hay atrás del caso TV8. Excolaboradores y empresarios del ramo, se han dicho víctimas de intimidación, espionaje en redes sociales, agresiones, así como bloqueos comerciales e informativos orquestados por quienes dirigen la televisora. Las investigaciones para conocer a los protagonistas de irregularidades en contratos y cobro de impuestos a TV Guanajuato, propiedad de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, fueron producto de los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEG, al gobierno municipal de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIMAPAG, en el periodo que abarca los ejercicios fiscales de 2013 a 2017. Entre las observaciones emitidas por la dependencia estatal, destaca la falta de recaudación de ingresos por el uso de la vía pública, en la instalación de la línea de cableado para uso comercial, por parte de Telecom, que asciende a los 115 millones de pesos. Esta empresa es la misma que transmite los canales TV Guanajuato y TV Libertad en la capital del Estado. En el periodo auditado también señalaron que, durante administraciones de Luis Fernando Gutiérrez Márquez y Edgar Castro Cerrillo, hubo convenios publicitarios con Jorge Antonio Rodríguez Medrano, director general de TV Guanajuato, de los que detectaron servicios pagados con dinero público de los que no hay evidencia. El monto observado en este rubro es por 5,5 millones de pesos. La denuncia que dio origen a la investigación de la SEC fue interpuesta por el activista de Ciudadanos Hartos, Roberto Saucedo Pimentel, Verónica Cruz de las Libres y el periodista Arnoldo Cuellar Ornelas, quienes fueron exhibidos en un Vox Populi en el que los integrantes de la televisora se dicen víctimas de un ataque mediático en su contra, publicado en pleno Día de la Libertad de Expresión. Prácticamente al tiempo en que trascendía la postura de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Rodríguez Medrano, utilizó su espacio editorial Opinión en Libertad para reafirmarse como víctima de un ataque por parte de quienes han dado seguimiento a la omisión en el pago de impuestos y prestación de servicios presuntamente fantasma. Desde que arrancó las transmisiones de Espacio Guanajuato TV Canal 15, José Daniel Loya Hernández, director general de la televisora, así como su equipo de trabajo, fueron víctimas de intimidaciones y ciberataques que él adjudica a Jorge Antonio Rodríguez Medrano y su familia. Hasta el momento, ha interpuesto al menos dos denuncias en contra del personaje referido. El noticiero del Espacio Televisivo, fundado por Loya Hernández, arrancó el 15 de enero del año 2017, aún en la administración del prista, Edgar Castro Cerrillo. Aunque aún no recibía ningún tipo de comentarios directos, ya tenía noción de los señalamientos negativos de la familia Rodríguez Medrano, hacia el proyecto que estaba arrancando. Pero justo un día después comenzaron los ataques en redes. De acuerdo con su testimonio, todo comenzó con difamaciones hacia él y sus colaboradores, a través de cuentas falsas con sus nombres y fotografías en redes sociales. El intento por desprestigiarles llegó incluso al grado de señalarlo como violador. Aunque interpuso denuncia ante la policía cibernética, manifestó que no hubo un seguimiento puntual a la misma. Los intentos por sabotear el canal dirigido por Loya Hernández llevaron a su competencia a intervenir la infraestructura de la televisora. Un corte a los cables de fibra óptica que, asegura, fue realizado por familiares de Rodríguez Medrano, le costó alrededor de 10 mil pesos y al menos 48 horas sin poder realizar ningún tipo de transmisión televisiva. Sin embargo, la empresa de cable lo presionó para desistir de la denuncia al considerar que era un tema del que ellos no tenían responsabilidad, por lo que no fungirían como testigos. También hizo una denuncia, luego de haber sido amenazado de forma presencial en las calles de Guanajuato, por parte de uno de los hijos de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, mismo que se desempeñó como director de Desarrollo Económico y fue señalado en 2017 por el presunto atropello intencional en contra de Gilberto Israel Navarro Basaldúa, periodista de la localidad. Y todo para monopolizar la publicidad oficial al ser la competencia directa de TV8, los propietarios de ese canal encontraron la forma de bloquear a Daniel Loya y su empresa en la obtención de contratos de publicidad oficial, según lo relata él mismo en el testimonio. En el que asegura que el bloqueo fue por medio del chantaje mediático. Si les contratan publicidad a los nuevos, Rodríguez Medrano y su familia le pegarían al municipio, a través de su barra de noticias. Este método también era empleado con empresarios, de los que omití el nombre para mantener el anonimato, a quienes los hostigaban con noticias negativas, al no acceder a realizar un convenio publicitario con la televisora. Una vez que terminaban contratando sus servicios, dejaban de ser señalados en la televisión. Todo esto, señala, aplicaba de igual forma para quienes intentaran establecer relación comercial con la competencia. Cuando algún empresario tiene algún problema o situación, Rodríguez Medrano llega a atacar y atacar a través de su noticiero y posteriormente se acerca con estos empresarios y les promete salvarlo de la situación a cambio de una cantidad fuerte. La mayoría de los empresarios se dejan de este tipo de extorsiones. Pero aseguró que también hubo bloqueos informativos hacia el noticiero de Espacio Guanajuato TV. Funcionarios de primer nivel del gobierno municipal, revelaron a Loya Hernández que tenían órdenes directas del presidente municipal, para negar cualquier tipo de entrevista para cualquiera de los canales de este espacio, con el objetivo de evitar conflictos con José Antonio Rodríguez Medrano, incluso cuando hubo solicitudes verbales y por oficio. Por lo menos cuatro o cinco directores de la administración me dijeron que me habían rechazado las invitaciones porque no podían dar una entrevista. Esto me lo dijeron muy en corto porque si iban a mi canal, por orden del presidente nos van a correr. No te podemos dar ningún tipo de entrevista porque Rodríguez Medrano amenaza de que si nos dan entrevistas, él empezaría a pegarle. El director general de Espacio Guanajuato Televisión también fue vetado del sistema municipal de agua potable y alcantarillado. El mecanismo fue prácticamente el mismo, pero además de negarle entrevistas con el presidente del consejo de la paramunicipal, fueron discriminados en la repartición de información a través de boletines. Nunca les mandaron uno solo, incluso cuando hubo solicitudes en oficio que nunca fueron respondidas. Antes de convertirse en director del canal Televisión Guanajuato y asesor de políticos de la ciudad, Rodríguez Medrano emprendió La Delicia, una pastelería, que actualmente sigue en funciones en un edificio que funge, además, como casa habitación y estudio de grabación. Pero fue desde el arranque de la administración municipal del Pristam y Céforo Guerrero Reynoso, 2009-2012, que el empresario del sector panadero vislumbró una oportunidad de iniciar un canal en televisión por cable, que ha sido fundamental para lograr el poder que ostenta actualmente. El origen del empoderamiento mediático del propietario de televisión Guanajuato, fue relatado por el periodista y fundador de PopLab, Arnoldo Cuellar Ornelas, quien atribuye el crecimiento de su influencia mediática a lo que consideró una clase política, por demás endeble. Comenzó a venderles publicidad en el sentido de presionar, de publicarles notas favorables o contrarias y no le compraban publicidad. Pero se fue adentrando cada vez más y terminó asesorando al PRD del que su esposa fue regidora. Abusó de estas circunstancias y se le hizo fácil de colocar sus hijos en la administración pública. Pero su punto más fuerte lo logró al hacer una alianza con Francisco Arroyo Vieira, quien se desempeñó como legislador por el PRI durante más de veinte años, logrando una capacidad de gestión que fue fundamental para los intereses de Rodríguez Medrano. Esta relación, lo llevó a lograr cada vez más alianzas e incluso consolidar otra que ha sido clave para encumbrarse en el negocio de la publicidad oficial a través de Juan Sebastián Ávila Victoria, presidente del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, Simapag, prácticamente apoderándose de la dependencia descentralizada más importante de la capital del Estado.